Oh baby, esto no estaba contemplado, ok, es el Gona y Apache, this is Capo en el background, yes I do, ocho lunas introducen, ok, es 2016, remember, esto es Venezuela y dice así yo Se vienen más cositas buenas que este fucking año, porque hay que seguir escalando pa' subir el daño, de los tiempos de antaño hasta la fecha, más me ensayo en contra los que están en contra y nos siguen mirando extraños Se vienen más canciones, más producciones, colaboraciones, más propuestas y contrataciones, talismas nacionales, internacionales, por Latinoamérica, produciendo gira y más festivales, dale Se vienen entrevistas, firmas de autógrafo, más seguidores, apoyo, más aplauso y más bolígrafo, más ritmo en el papel, más volumen, más nivel, y pa' los guerreros, fuerza, caña blanca y más miel, yo Oye la huelga, no hay Apache en las voces, ay Dios mío, qué lío, esto sí es una cabose Seguimos dando un buen aporte a todo nuestro general, con un estilo original, criminal y un flow de Anderose El Digri Boss, Oz, y es mi el mago de Oz, primándote, rapeándote, hablándote en alta voz Disparándole el fluido, aquel que muchos llaman ruido, y otros ese gran sonido, que los deja convencidos de que Estos exponentes están volviendo a ser estrago, te va a dar un vago, con tanto swing y con tanto swag que hago Gracias por el halago, pero queremos nuestro pago, antes que se prenda la mecha, explote y se derrame el trago Yeah, se ahorro, nunca hay ocho lunas, dame otra pluma, antes que la pista se consuma Desde la una, visis gas alta, pero en alta, y las minas front poniéndole el toque, que esto le falta Nene, que estos trenes no los detienes, mucho menos te conviene meterte con estos frenes Mejor que entrenes, para que suene el tuto Benny Garibaldi, ahora soporta lo que viene Mande botín menor, apurate que me voy Vamos directo a otro show, lo que se viene es el apache con el go Si tu supieras, todo lo que me espera ya fuera en la acera, tarima, vereda, representando arte sobre la esfera La casa alta, uno la música, la pera y a mi bandera, pum, lo que se viene es actitud caribe y flow animal Pa' dar sonora reales, mi producto musical, para lograr un verdadero sonido original Porque al final, todos suenan igual, pum, pa' regalarle una canción a la yal, para que sepan que conmigo no se puede juzgar Porque vine a matar, vine a matar, son ocho lunas, ocho noches en MRN Por eso es que no hay quien nos frene, subiendo niveles, para mí pa' los fieles, y como eh, sujétense bien, recibiendo como venga lo que se viene, y como eh, otra canción creada, otra fecha contratada, otro aplauso recibido, euforias ocasionadas, el gonad y apache de carro en la zona minada, que manden chequeos, transferencias o si no, no se canta nada, mande botín menor, yo, apúrate que me voy, yes, vamos directo a otro show, lo que se viene es más flow, apá y go na na na, hoy a la huel, mande botín menor, yo, apúrate que me voy, yes, vamos directo a otro show, lo que se viene es más flow, apá y go na na na, Es el Gona, en la zona Con el Apache, el flow que los detona Vamos bajando directo pa' la goma Y si no te gusta, no te lo comas Repite, ya es el Gona, en la zona Con el Apache, el flow que los detona Vamos bajando duro pa' la goma Y si te gusta, escúchala y toma Yeah, bonnigiri Ocho lunas se introducen This is Capu, en la torna Y en la zona, que se rompa Que se rompa Es el Gona, desde la 1, negro, apache En la zona, en la zona, en la zona En la zona, que se rompa Ocho lunas se introducen Y en la zona, los que la montan Con el Apache, el flow que los detona Que se rompa Que se rompa Y en la zona, los que la montan